¿Qué tal? Mucho gusto. Estamos listos. Una vez puma, siempre puma. ¡Gracias! Y resaltar que Rafael tuvo un paso por aquí, por Pumas, de nueve años. Creo y confío que con la llegada de Rafael, que es un técnico relativamente joven, pero es muy actualizado, es muy intenso. Y yo creo que con el apoyo que le debemos dar, porque es parte de mi obligación, podamos entregarle buenas cuentas, sobre todo a esa gran afición puma, que siempre está atenta a todo lo que hace nuestra institución. Entonces, yo le doy la bienvenida a Rafael y espero que juntos podamos ayudar a que esto cambie. Pumas, porque su historia sí lo demanda, tiene que ser siempre protagonista. Y nos corresponde a nosotros trabajar y proveer a los futbolistas de cuantas herramientas podamos para que así logremos acceder a esos objetivos. Evidentemente, hice un profundo análisis, tengo un pleno conocimiento y dominio de la liga y estoy convencido, en conjunto con la cantera, que siempre será uno de los pilares fundamentales de esta institución. Sí, estoy convencido que existe la materia prima para construir un equipo, insisto, protagonista y altamente competitivo.